¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien el día de hoy. En esta ocasión les traigo un nuevo video a mi canal. Este es el tercer año consecutivo que vengo grabando vlogs yéndome de vacaciones. Por cierto, les quiero decir un muy feliz año nuevo a todos y que lo hayan pasado hermoso con sus familias y que hayan disfrutado y se salieron de joda, que no se los han puesto muy en pedo. Bueno, como dije recién, hoy es primero de enero y me voy a San Francisco del Monte de Oro, como los años anteriores, o sea, yo tengo una casa allá, entonces bueno, puedo grabar videos, puedo irme todos los años de vacaciones, gracias a Dios. Me voy a quedar hasta el 5 de febrero, o sea, me voy a quedar más de un mes. Yo obviamente voy a llevar todas las cosas para allá, la computadora, el micrófono, la guitarra, no la voy a llevar. Me voy a tomar básicamente unas vacaciones porque quiero desconectarme básicamente de todo. Aparte es como un peso menos porque voy a tener la mochila, el bolso y voy a tener la guitarra encima, entonces no. Voy a desconectarme de todo, voy a volver a tocar la guitarra cuando vuelva. Mi hermana se va a llevar el ukelele, entonces bueno, yo voy a tocar eso probablemente allá para distraerme un rato y voy a aprender un poco más. Este año me voy solo, me voy con mi mamá, mi hermana, mi hermano y bueno, la novia de mi hermano se va después. Y capaz mi novia va después junto con la novia de mi hermano. Ella está acá conmigo, pero no quiere que la firme, entonces no la puedo filmar. ¿Qué pasa? No quiero. ¿No quiere? Ella seguramente va a venir con nosotros, pero va a venir más adelante si es que la dejan. Así que nada, bueno, yo ahora me tengo que ir, me tengo que ir porque ya viene el auto y me tengo que ir para donde están los colectivos. Así que bueno, nos vemos en un rato, probablemente allá en los micros o seguramente ya cuando esté adentro. Así que bueno, nos vemos en un rato. Ok, como pueden ver, ya estamos en el micro. Ahí apenas subí, les mostré un video, básicamente un plano de lo que estoy viendo yo, básicamente. Acá está pasando una película, creo que es Misión Imposible. Acá estamos con mi hermana, mi mamá, que está por ahí. Así que salimos hacia aproximadamente 10, 15 minutos. Pero bueno, nada, si llega a pasar algo o algo, yo lo voy a documentar todo, así que ustedes tranquilos. Este va a ser un vlog en el que vuelvo a avisar todo lo que pase o alta iluminación, boludo. Ahora lo que vamos a hacer en un rato es comer porque básicamente estamos muertos de hambre. Yo, por ejemplo, no merendé ya tampoco y tenemos bastante hambre, sinceramente. Son las 8.45 y nosotros no merendamos nada, pero nada. Entonces estamos como medio cagados de hambre. La iluminación, como dije, no es la mejor, pero bueno, es lo que hay. Bueno, hace aproximadamente una hora llegamos a la terminal de San Luis. Bajamos del micro y básicamente dejamos todas las cosas acá adentro. Nos sentamos en un lugar más o menos que nos quede cómodo al bajar del micro. Y bueno, nada, nos quedamos acá básicamente hasta las 10 de la mañana que nos tenemos que tomar otro micro más para la terminal de San Francisco que es donde yo me estoy quedando. Con mi hermana hace más o menos media hora, 20 minutos, fuimos a buscar algo para comer porque nos olvidamos en mi casa las galletitas, la gaseosa y todo eso. Y básicamente tuvimos que ir a buscar cosas para comer porque básicamente no tenemos nada. Yo ahora, como pueden ver, estoy desayunando unos sanguchitos de miga con una chocolatada que ya compramos. Ahora lo que vamos a hacer básicamente es esperar hasta las 10 de la mañana que ahí viene el otro micro. Yo cualquier cosa igualmente lo voy a ir comunicando si va a pasar algo. Si no, ahora seguramente vaya a dar unas vueltas y se lo voy a grabar. Así que nada, nos vemos en un rato. Ok, yo me puse a dar unas vueltas de lo que vendría a ser la terminal de San Luis. Ahora voy a salir afuera para más o menos ver un poco lo que vendría a ser esto. Esto sinceramente es hermoso. Uy, miren esas vistas. Ahí como pueden ver detrás, dice San Luis. Y bueno, nada, como dije anteriormente adentro, tengo que esperar hasta las 10 de la mañana para que venga el otro micro. Y ahí básicamente recién me puedo ir hacia San Francisco que es donde está mi casa. Soy streamer. Recién vengo básicamente de afuera y me preguntaron básicamente qué era lo que estaba haciendo. Hay mucha gente que no conoce esto de básicamente hacer los videos y todo eso. Además yo le dije que era a un hombre que me preguntó qué estaba haciendo, le dije que era streamer. Y me dijo stripper. Y yo como que... Stripper. Ahora lo que básicamente voy a hacer va a ser un par de vueltas más y esperar a que sea la hora de irme. Me da un poco de vergüenza básicamente grabar acá porque la gente te mira como diciendo y este qué está haciendo. Obviamente algunas personas no le dan pelota y otras sí, pero bueno. Como que la gente te respeta lo que estás haciendo, pero bueno, por cierto modo no entiende y te mira medio raro, pero bueno. Bueno gente, como pueden ver ya estoy en la casa. Llegué hace aproximadamente unas 4 o 5 horas, pero desde que llegué me puse a hacer cosas, estuve a full. Fuimos a comprar comida para el almuerzo. Yo después hace un rato acomodé todo ahí, como pueden ver ahí está la computadora, está el micrófono, está todo allá armado. También me falta ordenar un poco también lo que viene de hacer la cama. Bueno, voy a hacer un tour básicamente de mi cuarto. Este básicamente es mi cuarto. Bueno, acá vos entrás y acá tenés una tele vieja, que bueno, esta creo que ya no funciona. Ahí atrás está mi bolso, ahí bueno, tengo mi buzo, la mochila. Acá como pueden ver tengo la funda de mi computadora, ahí está el coso de la cámara. Bueno, ahí tiene el adaptador de lo que vendría a ser el micrófono. Ahí están mis dos gorras que me traje. Y bueno, ahí está mi PC, mi micrófono y ahí está la camarita. Acá como pueden ver me ingenié para que la cámara quede así. Puse este adorno que encontré ahí en un mueble, básicamente para que haga altura. Y encontré esto en la cocina. Encontré una caja, por así decirlo, de yerba. Lo puse para que quede básicamente en altura. Esto ya no lo usamos, así que por esa misma razón lo puse. Y bueno, eso sería básicamente todo. Ahora dentro de una hora, una hora y pico voy a ir a averiguar un par de cosas al centro. Que yo estoy a tres cuadras del centro, o sea no estoy nada lejos. Seguramente también vaya documentando las cosas que voy a hacer y las cosas que no. Ahora ustedes me van a acompañar básicamente a averiguar esas cosas. Ahora básicamente lo que voy a hacer va a ser pasarme del celular a la PC para comentar un par de cosas más y ya terminar el video. Así que nos vemos en la PC. Ok, como pueden ver ya estamos desde la computadora, o sea desde la cámara de la webcam. Y antes que nada si escuchan un ruido de fondo es el ventilador que lo tengo al lado mío porque hace un calor de morirse. Y bueno, les voy a decir lo que hice hace un rato porque yo iba a grabar en la calle y no grabé porque había bastantes autos y bastante gente. Bueno, en realidad no había casi nadie pero me va a dar un buen se grabar ahí porque hay gente y hay autos. Bueno y de paso fui a comprar unas cosas como por ejemplo fósforos que acá en la casa no había para aprender la cocina y todo eso no había. Y otra cosa que fui a averiguar fue básicamente el gimnasio, que acá en San Francisco hay solamente dos. Un gimnasio lo encontré y el otro no. Y el que encontré básicamente estaba cerrado. Y acá en San Francisco la siesta es sagrada, o sea de 1 hasta las 5, 6 de la tarde está todo cerrado. Y yo fui a averiguar lo del gimnasio, eso de las 5 de la tarde y bueno estaba cerrado. Y no sé si era porque hoy recién es 2 de enero, o sea la mayoría de cosas están cerradas porque bueno es principio de año. Y la otra opción básicamente es que esté cerrado por solamente el horario de siesta. Ahora a las 7, o sea cuando termino de grabar esto voy a ir a ver qué onda. En otra ocasión les voy a hacer un video de mi rutina diaria que hago desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Así que sin más espero que les haya gustado el video, si les gustó suscríbanse al canal, denle me gusta y compartan el video con sus amigos. Comenten en la caja de comentarios qué les parecería si hago el video ese de mi rutina diaria. Y sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.